muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro platino rápido de un euro que salió ayer me ha dado un galop que no tiene mayor dificultad lo único que tenemos que hacer es buscar a los pollos estos a las socas y reventarla vale yo tengo ya el platino por eso no salta por eso no salta no me salta ningún trofeo pero lo quería enseñar tenemos que llegar a 2500 si no recuerdo mal vale ahí estaría y lo único que tenemos que hacer es en dos minutos intentar llevarnos por medio a todas las horas que podamos vamos buscando dónde están las manadas o en este caso las bandadas y los vamos reventando así que por un euro tenéis un platino en dos minutos que no tiene mayor dificultad así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal vemos los próximos vídeos adiós no 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 no